Saludos desde Tucumán, donde he recibido la enorme alegría del resultado de las elecciones en Grecia. Recuperamos seguramente una parte de esa política que perdimos en el 92, en el Tratado de Maastricht, cuando decidimos tirar por la borda el proyecto europeo basado en la solidaridad social, en el estado de bienestar y en la construcción de una sociedad de clases medias y nos sustituimos por el crecimiento de unas minorías del sector financiero capaces de enriquecer a un país en concreto y a los banqueros, a las élites de todos nuestros países. Grecia ha recuperado hoy ese proyecto europeo. Lo ha hecho con un pueblo que ha decidido responder a la grosería de la troika obligando a salir de una reunión a los representantes de los griegos, pensando que iban a acobardarles. Grecia nos ha dado una lección. Cuando hay callejones sin salida, el pueblo debe tomar posición. El gran error de la izquierda durante el siglo XX fue precisamente ser paternalista con el pueblo o no confiar en su pueblo. Y un requisito para reinventar ese lugar antaño llamado de izquierda, que va a ser mucho más amplio, tiene que caber mucha más gente, pasa por recuperar la confianza en el pueblo, que es lo que han hecho los gobernantes vinculados a Siriza, encabezados por el presidente Cipras. La troika se permitió el lujo de echar de la mesa de reuniones a Varoufakis. Este lunes tiene la obligación de volverse a sentar con un pueblo que está exigiendo soluciones. Quieren pagar, lo quieren pagar, lo que pueden pagar y lo que es justo, que paguen. El sistema capitalista seguía, nos lo recordó Galbraith, con el corto plazo es miope. No les importa acabar con todo un pueblo, con todo un continente. Ahora tenemos algo que no teníamos hace unos días y es la voluntad de consultar a los pueblos qué es lo que queremos. Creo que hay un nuevo fantasma que recorre Europa, el fantasma de si se puede. Aprendamos que no hay que entregar ninguna derrota gratis, que las peleas se dan. Y que cuando se ganan, la democracia vuelve a ser una posibilidad. Saludos desde Tucumán, saludos llenos de alegría por lo que ha ocurrido. Adelante.